Vale, pues empezamos con Descubriendo dibujantes peculiares. Vamos allá. ¿Quién será este señor tan simpático? Aquí que está tan tranquilo, aquí apoyado en el muro. No, no sé. Pues te va a sonar el nombre y su obra muchísimo. Es Gilbert Shelton. Ah, a ver si no lo le acabo ahora. Frick Brothers. Total, total. Vale, perfecto. Me imaginaba que lo conocerías, pero muchas veces es lo típico que la cara no... El gato Freddy era... Hostia, es que hacía mucho que no los leo. Sí, sí, lo vamos a ver todo eso ahora. Qué bien, tío. Hostia, me gusta, me gusta. Un buen, buena lección. A mí es un autor que me fascina. Gilbert Shelton es un autor estadounidense tejano, nada menos. Nacido en los años 40, 1940, si no recuerdo mal. Y bueno, fue un hombre que sobre todo se dedicó al cómic. Su época un poco más fuerte fue los 70, 80, los 70 sobre todo, con todo el boom de las drogas y de... Ya veremos qué relación tienen sus historias con todos estos elementos, ¿no? Bueno, aquí tenemos la primera serie que hizo, el primer personaje, que es supercerdo en español, Wonder Warhawk, que ya te digo, se tradujo en España así. No sé si en Sudamérica también se tradujo como supercerdo, pero bueno, en España te digo que era así. Era una especie de parodia de Superman, con esta especie de ser que es como mitad cerdo. Bueno, mitad cerdo no, se transforma en una especie de supercerdo. De hecho, si ves aquí el personaje este que hay en la pintada de abajo, con gafitas, él es supercerdo cuando no está transformado en el superhéroe. A mí es que me cuesta llamarle Wonder Warhawk porque ya te digo, en España la traducción siempre fue supercerdo. En realidad, ¿qué podemos contar un poco de las historias de este hombre? Yo creo que en eso tú me vas incluso a poder decir más cosas y reflexiones. Y es que a mí lo que más me interesa de la obra de Gilbert Shelton es que creo que fue una especie de cronista de su tiempo, desde un punto de vista muy humorístico, pero al final todas sus historias versan un poco sobre la problemática, un poco del ciudadano medio en los años 70, su problemática para llegar a fin de mes, su relación con la policía, las drogas, un poco. ¿Sabes? Esa cosa es muy de la escuela y muy de la línea de Cramp, que lo vimos en vídeos anteriores, ¿te acuerdas? Y sigue un poco, incluso el tipo de dibujo, si te fijas bien, tiene bastante esas tramitas, ¿verdad? Sí, sí, lo veo. Recuerda mucho. La trama que ha hecho y tal. Pues las temáticas, todo también debía ser una preocupación importante en los 70, de la relación de los chavales con las drogas y todas estas historias, ¿no? Entonces, todas las historias de Gilbert Shelton van un poquito por ahí, ¿vale? Mucha parodia, mucha... Bueno, esta es la serie con la que yo creo se hizo más conocido, que tú la mencionabas antes, los Freak Brothers. Esa especie de, como tres pringados, ¿no? Que se le dedican, pues eso, a drogarse, a sobrevivir, a trapichear y a, bueno, y a meterse en líos, ¿no? Y en problemas. Ya digo, pues esa estética muy setentera, ¿no? De incluso, pues eso, de lo que hablábamos antes de la escuela de Cramp. Y tengo que decir que, en realidad, aunque Gilbert Shelton es un autor muy reconocido, no tuvo gran recepción ni siquiera en su época, cuando sacaba sus cómics, porque las distribuidoras no estaban muy por la labor. Claro, tú piensas que eran temas que hoy son políticamente incorrectos, pero es que antes también. Cuando te burlas un poco de las drogas y les quitas hierro un poco a la problemática, que para mucha gente suponen las drogas y tienes a tres personajes que son, en realidad, tres antihéroes que les gusta, pues eso, fumar porros y tal, pues, hombre, es un tipo de contenido que a muchas distribuidoras no les gustaba o no les interesaba mover. Entonces, bueno, es un autor muy de culto porque, aunque tuvo una carrera muy dilatada, su obra era un poco, rozaba un poco lo prohibido y lo, ¿sabes? Entonces, siempre se movía en esos límites, ¿no? Este lo tengo. Cuando dan la vuelta al mundo y cada uno se va a un lugar, Elfa Freddy se va a Barcelona, habla de los anarquistas y aquí se piensa que se ha metido ahí un tripi de LSD y tal. Claro, claro. Los cómics de Shelton son una enciclopedia de las drogas, de todas las drogas que había en ese momento. A mí, ya digo, me parece que es muy interesante si quieres conocer una época o un momento vital de, bueno, pues, de una generación de gente que vivió en esas realidades, pues, con el rock and roll, las drogas, el sexo y tal. Creo que acercarse a este tipo de cómics y de contenido son como documentos históricos. Esta viñeta, por ejemplo, me parece genial. Ve la obra de Gaudí y se cree que se ha tomado el SD y está alucinando, ¿no? Entonces, todas las historias van un poco así y la verdad que son divertidísimas. Además de estar muy bien dibujadas, ¿eh? Hay que decirlo. Viviendo de la escuela Cran, vamos a llamarla así, aunque son contemporáneos, ¿eh? Bueno, pues, tenemos esa especie de trabajo de tramas y de dibujo como bien hecho, como muy artesano, que, hombre, pues, también llama la atención. O sea, que aparte de que las historias sean un poquito, vamos a decir, humorísticas, sin tampoco, no era la intención de Gilbert Shelton, ni creo que no haya sido nunca, el contar historias profundas, historias de... No, era más divertirse, crear caos. Entonces, dentro de eso, creo que, bueno, que además tenemos un lenguaje gráfico muy potente, ¿no? Pues sí. Ya digo, es el retrato social de una generación, con las preocupaciones típicas de esa generación. La guerra, el paro... En ese sentido, son cómics que, aunque humorísticos, tienen mucho compromiso también detrás. Bueno, el cómic tiene esa cosa de conectar con la gente, porque, al final, son historias hechas por perdedores para perdedores. Son historias de abajo para los de abajo. Entonces, bueno, pues, si tú te acercas a la obra de Gilbert Shelton, lo que te vas a encontrar sobre todo es eso, ¿no? Historias de supervivientes, de gente que está muy en el extremo de todo. Sí, bueno, yo la imagen que tengo de los Free Brothers es como de tres compañeros de piso que realmente están muy desfasados. Claro. O sea, pero muy desfasados. Bueno, gente sin expectativas, más que la de, bueno, pues, drogarse, subsistir, y, pues eso, hacer trapicheos y chanchullear. Bueno, pues... Sí, pero, o sea, lo recomiendo muchísimo, ¿eh? O sea, cualquier persona que no conozca a los Free Brothers. Y, porque, claro, no puedo hablar, en realidad... ¿Qué más obras hay así de Shelton que sean conocidas? No hay muchas. En realidad, a ver, fue un tipo... Bueno, fue, lo digo en pasado, ¿no? Es un tipo muy prolífico. Digo, fue porque, en realidad, a partir de los 90 ya, en cuanto al cómic, ya decayó bastante su producción. Ha estado involucrado en series de animación. Bueno, pues, tenía esta serie de los Free Brothers, la de Super Cerdo, y la que vamos a ver ahora, que es la del gato. Sacó muchas páginas en aquellos años. Había muchas revistas de cómic, y entonces se consumía mucho. Bueno, por ahí, el tipo produjo bastante. Si me preguntas cuántas series tuvo... Bueno, que yo sepa, las más así potentes eran estas. Con los Free Brothers creo que fue como la que más... Pero también, piénsalo, cuando un autor encuentra un personaje o una serie que le funciona muy bien, también hablamos de una época en donde el tema de las series con personaje fijo era más habitual. Ahora, eso lo podemos encontrar otra vez en otros géneros. Más tipo, a lo mejor, superhéroes o en otro tipo de género. Pero una serie humorística, con además este tono tan adulto, con estos temas tan controvertidos, yo creo que ya es difícil. Pero bueno, yo creo que Free Brothers fue la que más le catapultó a la fama, por así decirlo, y la que más... Me llama... Estoy... Mientras estás hablando, he echado un vistazo a la Wikipedia y hay una cosa que me ha llamado la atención de Shelton y que coincide también con Robert Cram y es que los dos han acabado mudándose a Francia. Qué curioso, ¿no? Sí. Como se nota que en Francia es lo que más cultura hay. Hay otro dato muy curioso, Ray, y es que tanto Cram como Shelton en su momento buscaron trabajo... ¿Te acordarás del vídeo que hicimos de Cram? Sí. Buscaron trabajo haciendo postales... ¿Qué dices tú? Caramba, tantas postales de felicitaciones se enviaban en el... Pues sí. Es curioso que coincidan en esos trabajos, ¿no? A ver, tienen unos estilos muy afines con enormes diferencias, pero bueno, al final vienen de donde vienen, ¿no? Entonces... También me llama la atención que los dos sean músicos, ¿sabes? Que también... Y luego otro detalle también que me llama la atención. Cuando tú buscas Gilbert Shelton, aquí lo define como escritor estadounidense. O sea, Houston, Texas, 31 de mayo de 1940, es un escritor estadounidense. Bueno, piensa que hay siempre una cosa cuando él es autor de cómic, pero como el autor de cómic escribe también los guiones, a ver, no necesariamente, puede ser solo dibujante. De hecho, en Estados Unidos es más habitual lo del trabajo en equipo, lo de separar guionista de dibujante y tal. Cuando tienes un autor completo que es escritor, dibujante, tal vez en este caso pesa más destacar la parte de escritor, porque al final el autor de cómic es un poco de todo, ¿no? Ya, pero puede ser llamativo, ¿no? Tal vez si ha hecho cosas de guión, pues por ahí también pesa un poco más esa... Pero bueno, Gilbert Shelton es autor de cómic. Esta imagen que te quería enseñar aquí es de una serie de animación de los Freak Brothers. Estéticamente cambia bastante, ¿verdad? De los cómics. Hostia. Mantiene cierto espíritu, pero bueno, yo veo ahí, bueno, más adaptado al medio... Desconozco completamente si esto es una serie de televisión, una serie de internet o, o sea, de rollo... No lo sé, no lo sé, no tengo... No lo sé. Pero desde luego, hombre, estéticamente varía un poquito. Pero bueno, esto es como todo, si mantiene el espíritu y el guión. Yo creo que, ya digo, el rollo de Shelton y de los Freak Brothers y de todo este mundo suyo es el de no tomarse nada en serio, no tomarse en serio la autoridad, la rebeldía... Entonces, hay que verlo con ese espíritu. Igualmente, ¿no tienes la sensación de que hay bastantes cómics que una vez que los han pasado a animación es como que se cargan completamente el rollo que tienen? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, Asterix y Obelix. Hostia, yo cuando lo vi la primera... Bueno, no sé tú, ¿eh? fue como una excepción tan grande, ¿sabes? Con Tintín un poco lo mismo, que no sé cómo lo llamarán en otros países, igual tiene otro nombre, ¿no? Tom, Tom, Tintín. Si te refieres a la serie de Tintín y Asterix, en honor a la verdad, echando un poco de memoria, te reconozco que son bastante fieles al estilo del cómic. Claro, en cuanto a lo que tú me dices del Speed, es que esto es como adaptar un libro a una película. Bueno, pero hay adaptaciones que funcionan y otras que son... Sí, pero sí, sí, o sea, estoy de acuerdo contigo, puedo estar de acuerdo contigo, pero es cierto que es que al final todo tiene su medio natural, entonces son experiencias diferentes. Nunca una película va a ser capaz de reflejar al 100% lo que tiene un libro y luego hay adaptaciones horribles, claro, adaptaciones que directamente no han entendido, ¿sabes? Yo por este fotograma me da mucho miedo juzgar así tan a la ligera porque no vemos mucho más, pero claro, lo veo un poquito happy o muy colorido respecto un poco a la mugre y la suciedad que siempre impregna un poco o que Selton intente impregnar siempre un poquito en sus cómics, ¿no? Como esa cosa de tres tipos que viven ahí casi en una casa ocupada, sin un duro, aquí no sé, pero bueno, es que habría que ver la serie, ya digo que yo no la he encontrado, entonces, bueno, si algún espectador o espectadora del canal tiene ocasión que nos comente qué le ha parecido, pero bueno, sí, puedo estar de acuerdo contigo. Tenemos otra de las series de Gilbert Selton que es El gato de Freddy, Freddy es este personaje el que está aquí en medio de este trío, en los cómics a veces aparecía un gato que siempre soltaba algún chiste o alguna coña, llamó la atención, llamó la atención porque no era habitual, yo creo, en una serie como esta que de repente sacar a la mascota de uno de los protagonistas de otra serie más exitosa y le hicieran su propio cómic, pero bueno, una ocurrencia de Selton que, bueno, funcionó, funcionó bastante bien. En mi opinión, no tiene la misma chispa que los Freak Brothers, pero bueno, tiene su... Vale, pues, ¿qué te ha parecido, Ray? ¿Algo que comentar sobre este gran autor? pues, Gilbert Selton es que a mí es de los que tengo aquí, en la biblioteca. Yo, de hecho, mira, te quería enseñar, yo tengo este ejemplar, fíjate, además me encanta porque aquí respetan el título original y luego ya meten la traducción. Es un ejemplar de ediciones La Cúpula. Ya digo que la obra de Selton es como hablábamos cuando te acuerdas que hablábamos de Jim Goodring, que es un autor como raro, que a pesar de que se le conoce mucho en el sector, sobre todo, entiéndeme, cuando digo mucho no me refiero a que se conozca a nivel popular porque no es el caso, en lo que es el sector es muy conocido y muy valorado, es Gilbert Selton ya ni te cuento. Pero fíjate, en España apenas llegaron algunas ediciones gracias a La Cúpula, la editorial La Cúpula y no ha tenido gran, gran, gran distribución nunca la obra de Gilbert Selton, ¿sabes? Yo por eso lo considero un autor peculiar, una rareza que merece la pena ser leída y revisada porque es una maravilla. Pero, bueno, pues de estas cosas, temas que, bueno, son más controlativos. Bueno, hay muchos artistas, o sea, muchos dibujantes de cómic que han tenido muchos problemas a nivel de distribución. Me vino a la cabeza Buyemín. Creo que es Buyemín el nombre, no sé si lo he prometido. Mira, mira, Ray. Tengo en mente, tengo en mente a Buyemín. Es que es complicado poder hacer vídeos sobre su obra. Yo te iba a proponer que teníamos que hacer un vídeo que lo vamos a llamar la sección punky del canal. Ya, pero tiene, no sé, habría que buscar el modo para hacerlo. Yo creo que es imposible hablar de Buyemín y que te monetice el vídeo. No, no, eso ya lo doy por sentado. Es probablemente uno de los diparagentes que no sepa de quién hablamos. es uno de los dibujantes de cómic más... No, para mí es el más. Para mí el más también. O sea, de todos los que conozco es el más bestia, el más políticamente incorrecto. Aborda todo tipo de temas sin ningún tipo de filtro. O sea, filtro cero. O sea, yo creo que su obra es más bien de los 80, 90 quizá, ¿no? Más o menos. Y actual. Pero tú crees que, es que claro, hace mucho que le he perdido la pista, pero yo no sé si hoy día con todo... Los 80 sobre todo es finales de los 70 por ahí creo. Pero tú crees que hoy día con todo este sesgo que hay a la hora de cuidar un poco, de ser políticamente correcto, de no tratar de no ofender a nadie y tal. Yo no sé si tendría mucho recorrido. Bueno, sus libros se siguen vendiendo, pero es cierto que tuvo bastantes problemas en su momento. Es que al final esto es como todo. Cada igual si ahora parece o da la sensación de que somos más políticamente correctos o incorrectos. Siempre va a haber gente muy transgresora. El caso de Selton que hemos hablado fue la de un autor muy transgresor. Cramp lo fue muchísimo también y tuvo sus problemas. Que ahora parece que es que solo ahora de repente se cancela autores. son gente que siempre ha arrastrado muchos problemas. El caso de Benjamin Jani te cuento. En realidad no podemos juzgar por ejemplo a un autor como Gilbert Seto que cuando publicó la serie de los Freak Brothers hablamos de los 70 donde el tema central para la gente o la generación de aquel tiempo era lo que hablábamos las drogas el no sé qué la música claro él solo se limitaba a hablar de aquello que le preocupaba pues eso como un chaval joven que dibujaba y tal. Entonces al final los autores yo creo que escriben o dibujan sobre aquello que les preocupa en su tiempo pero bueno no sé a veces yo fíjate creo que muchas veces los autores o en este caso yo no sé si en el caso de Shelton pero tal vez tú dibujas aquello que te preocupa si tampoco por delante el decir voy a escandalizar a todo el mundo no simplemente haces sobre una temática que te preocupa y ya está y te dejas llegar tío sabes que no tiene que ver con no sé con el querer escandalizar por escandalizar tal vez creo que en el caso de Shelton pues bueno también habría que ver si en la época que él dibujaba eso también la sociedad era un poquito más bueno un poquito más tradicional si lo quieres decir así y tal vez estos cómics que hoy en día nos parecerían bastante light porque es que tú lo lees ahora y es bastante light en cierto sentido bueno hay esa especie de rebeldía contra la policía la autoridad las drogas tal pues mucha apología de la droga y tal del consumo y tal pero hoy en día no creo que a nadie le pueda escandalizar esto claro en los años 70 80 pues tal vez también es otra cosa es que influyen muchas cosas sí sí totalmente simplemente ¡Gracias!